Buenas noches, queridos amigos. ¡Qué difícil es ligar en España! Este fin de semana mi amiga Margot y yo nos hemos ido a una discoteca y de pronto ella se ha convertido en algo así como en el Dalai Lama de ligar en España. Me ha dicho de todo, que si no debía acercarme a nadie con un grupo de chicas cerca, porque ellos pensarán que soy una zorra. Que si no debía bailar muy provocativamente, porque ellos pensarán que soy una zorra. Que no hablara con varios chicos a la vez, que entonces pensarían que soy una zorra. Pero sobre todo me dijo, bajo ningún concepto te acerques a nadie mucho más joven que tú. Porque dejarán de pensar que eres una zorra y pensarán que eres la versión femenina de Sánchez Dragó. Claro, a mí todo esto me volvió loca y le conté cómo es ligar en mi pequeño pueblecito de Japón. Tú allí sales a la calle, un chico te ve, al día siguiente su padre manda 50 cabezas de ganado a tu padre y te piden el matrimonio. Es mucho más sencillo. Yo recuerdo que había tanta gente que me pedían matrimonio que mi casa tenía más animales que el faunia. Qué duro es ser guapa. Bienvenidos a Keiko Rama. Keiko Rama. Bueno, y hoy tenemos en Keiko Rama a un rapero que nos viene a contar... No sé qué nos va a contar, la verdad. Yo tengo que pintarme las uñas. Bueno, a mí ya me ha surgido una duda. ¿Cuándo y por qué decides dedicarte al rap? Es que antes de que me contestes me da rabia porque todavía no he oído a nadie que diga yo quiero ser como Manolo Escobar. Todos sois raperos. Es que brotáis como champiñones. Es que Manolo Escobar ya... ¿No se lleva? Se lleva, pero vende menos. Bueno, en España ha sido todo un clásico, ¿eh? Ya. Muchas de abuelas, incluida seguro la tuya, daría lo que fuese. Bueno, quizás mi abuela. Bueno. ¿Quiénes han sido tus referentes? Bueno, pues gente como Tote, hablando en plata, nuts, violadores... O sea, los clásicos. Clásicos como Manolo Escobar, claro. Vale, un segundo que me va a sonar el móvil. Keiko. ¿Sí? Me llamo. Ay, hola, mi flor de loto. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te llamo porque ya estoy llegando, ¿eh? Y claro, no quería que me echaras de menos ni nada. Pero yo te he echado de menos alguna vez. Hombre, yo no sé qué pasa por esa cabecita tuya tan estupenda que tienes. Y no quería que te preocuparas. Oíste, además, mira, te he traído una plantita súper bonita, ¿eh? Me hicieron un descuento porque como era por amor, pues claro, sabes, por amor, pues claro, no te van a cobrar lo mismo, Julín. Y este jueguecito. Sí, bueno, vale. ¿Qué te parece? Déjame el juego y vete, ¿eh? Que estás consiguiendo que el mundo se quede sin genios. Eiste murió, Beethoven murió y a mí me estás levantando un dolor de cabeza. Anda, venga. Marcha, marcha. Bueno, Víctor, vente conmigo porque vamos a pasar al siguiente set donde vas a hacer el juego. Yo creo que ya te sabes la postura. Sí, hombre. Bueno. A ver, esto es muy simple. Mira, yo te cuento, Cariú. Es que siempre que vienen músicos, como tenéis fama de ser muy fiesteros, siempre les pongo el juego de la botella, ¿vale? Lo único que hay que hacer es resolver el rompecabezas para liberar la botella y que no la podamos beber. No es difícil, al menos eso es lo que yo espero. Y bueno, tú empieza que yo te sigo preguntando. Vale. A que voy guapa. Sí. Si es que estos tocados que me hace Isabel Ortiz, ¿quién va feo? Es porque no quiere. Pero bueno, volviendo a ti, ¿cómo haces para escribir tus letras? Pues cuando me apetece, salen. No me pongo ninguna pauta. O sea, no tengo que escribir por escribir. ¿Y qué procesos realizas exactamente? Pues en el momento en que yo quiero, pues lo hago. O sea, resumiendo, ¿cuándo a ti te vienen ganas? Sí. Bueno, eso está bien. Oye, hablamos un poco de tus proyectos, tanto de Viaje a Ningún Lugar como Leyes del Karma. Cuéntanos cositas. Pues Viaje a Ningún Lugar fue la maqueta que hice hace un año y medio, por ahí. Y es una maqueta a la que me siento orgulloso, pero no. ¿Te sientes orgulloso, pero no? ¿Cómo es eso? Sí, fue una época un poco dura de mi vida. Esto es imposible de sacar. Y es como un... Tú sientes que puedes dar más. Claro que sí. Y por eso saco lo que es Leyes del Karma. Vale. Esto es imposible de hacer. Bueno, tú sigue intentándolo, ¿eh? Vale. No desesperes. Te voy a hacer la Keiko pregunta. Vale. Oye, ¿tú sabes qué hay que hacer si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción? No. ¿Respuesta? No. ¿No? No. Oye, y todo el tema este, ¿cómo es lo de la autoproducción? ¿Cómo crees que es la mejor forma de afrontar un proyecto? Pues la mejor forma es que tengas un respaldo discográfico porque, como todo, se basa en la economía, ¿no? Y la autoproducción es dura por eso. Pero imposible. Claro, no es imposible. Bueno. Y volviendo a lo de la Keiko pregunta, es que si se la está comiendo, matarlo no puedes, ¿no? Porque es delito. Pero es que la planta tampoco puede desaparecer porque está en extinción. Bueno, y para ir terminando, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Crees que trabajando duro se llega a alguna parte? Claro, hombre. ¿O hay que agacharse al pilón? No. ¿No? Trabajando duro y día a día. Sí, ¿no? Y suerte, no hace falta. Hay que trabajar solo. Yo creo. ¿Solo trabajar? Sí. ¿Duro? Sí, también. Hay que sudar, como en Rocky. Hombre, claro. Y llegar a las escaleras también. ¿Tú sudas? Sí. Bueno. Eso está bien. He sudado con esto. Bueno, yo creo que, viendo que no lo has conseguido, deberías componer una canción en honor a este fracaso, ¿no? Vale. En el tema de los juegos de mesa, porque oyes, eso siempre vende lo que es autobiográfico, me refiero. Claro. ¿No? Bueno. Bueno, pues, nada. Yo quiero agradecerte que hayas estado aquí. Ha sido un placer tenerte. Te agradecemos que hayas querido venir al programa. Esperamos que tengas mucha suerte en esto. Y, bueno, pues, escucharte muy pronto. Vale. Cuando seas famoso, tienes la obligación de volver. Porque nunca debes olvidar que Keiko te dio la primera oportunidad. Vale. Vale. Así que, encantada. Encantada. Y ya nos vemos. Vale. Y, bueno, chicos, colorín colorado, Keikorama se ha acabado. Mira que me da rabia que mi programa dure tan poco. Y, encima, la tárrega la dejan todas las noches. Pero, bueno, así es la vida. Yo me despido de vosotros. Hasta el próximo. Pero recordad, lo bueno si breve, dos veces Keiko. Digo dos veces, bueno. Sayonara, amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.